Mi mañana comenzó sacando la basura chicas porque siempre se me anda pasando y hoy dije este día no se me pasa y no se me pasó, si alcancé a sacarla a tiempo y todo y bueno saludé al Roque que ahí estaba después me fui a la casa de mi mamá por ella porque una noche anterior habíamos quedado de ir juntas a comprar lo poquito que necesitábamos casi más que nada, bueno lo mío era carne y mi mamá también era carne y otras cositas entonces pues ahí vamos llegando a la carnicería, después nos pasamos a la frutería para que mi mamá compraba poquita verdura y después a esa tienda donde venden productos sueltos que compramos un estropajo ¡Hey! ¿Qué onda hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, el día de hoy es martes, me van a acompañar en mi día como pudieron ver en las tomas anteriores fui a acompañar a mi mamá a que comprara poquita despensa y yo aproveché para comprar poquita carne que pues tenía ganas de cocinar con carne esta semana entonces compré poquita carne miren todavía tengo despensa pero compré carne molida y compré carne para deshebrar la voy a poner a congelar ahorita y también compré un estropajo porque ya me hace falta cambiar el que tengo entonces voy a meter esto al congelador porque no lo voy a hacer hoy, ahorita me voy a poner a hacer chiles rellenos chicas voy a invitar a mi familia a comer, bueno les voy a llevar para que coman entonces voy a hacer chiles rellenos el día de hoy me voy a poner a hacer lo de los chiles rellenos pero miren tengo aquí mi tendedero de ropa porque ayer no se secó ahorita ya está seca porque estaba húmeda pero vamos a llevárnosla a la recámara porque nada más la tendría aquí chicas y ayer tuvimos una pijamada aquí en mi casa con mi hermana y mis sobrinos y la casa está un poquito tirada, tengo que ponerme a limpiar pero miren tampoco he tendido la cama, me levanté y me fui entonces voy a poner aquí la ropa y un ratito más nos ponemos a hacer esto primero vamos a hacer la comida ya la ve aquí todos los chiles, esa es la cantidad de chiles que voy a hacer chicas son muchos pero les digo que voy a invitar a comer a mi familia entonces los voy a poner a tostar para poder quitarles la pielecita ya los puse todos aquí directo en el fuego ahorita les voy a ir dando la vuelta y bueno ahorita les muestro ya que esté todo esto listo los voy a meter en una bolsita para que agarren como sudorcito no sé bien cómo explicar esto chicas y luego poder quitarles la pielecita fácil tengo aquí en la bolsita ya todos los chiles que ya tosté los tengo agarrando un bolsito para poder quitarle la piel más fácil y por este lado tengo la harina y el huevo que ahorita voy a separar las claras de las yemas para hacer que se esponje y poder hacer los chiles rellenos y la harina se las pongo a los chiles una vez que ya no tienen piel y queso adentro se los pongo para que no se les caiga el capeado ay chicas yo siento que esta receta ni se la voy a poder explicar bien tengo mucho que no la hago entonces changuitos a que si me salga porque ya les dije a toda mi familia que voy a hacer entonces pues bueno ahorita voy a quitarles la piel a esto eso es lo primero que voy a hacer ya les quité la piel a mis chiles ahorita los voy a abrir los voy a rellenar con queso y les voy a poner un palillo para que no se les vaya a salir el queso ahorita que les ponga el huevo entonces sí vamos a hacer esto de aquí rapidito ya tengo lo de la comida aquí más o menos avanzado miren aquí ya tengo los chiles que ya los rellené de queso y les puse un palillo para que no se me abran también aquí tengo harina ya tengo dos enharinados y por este lado ya separé las yemas de las claras ahorita voy a batir este es un pedacito de cascador voy a batir bien esto hasta que se ponga en punto así turrón para poder poner los chiles pero antes de seguir con todo esto aquí tengo miren cinco jitomates y una cebolla pequeña voy a licuar esto con un cubito de caldo de pollo y sal porque este va a ser el caldo de mis albóndigas entonces dejen hago primero esto ya licué el jitomate, la cebolla y dos cubitos de caldo de pollo y le puse un poquito de sal aquí ya están en la lumbre y también le puse cilantro voy a dejar que esto empiece a hervir entonces mientras esto hirve yo voy a batir el huevo hasta el punto que esté para ponerme y ahora sí hacer los chiles ahora sí ya tengo mi huevo aquí esponjado ya voy a comenzar a hacer los chiles rellenos los voy a pasar por aquí por el huevo bueno primero por la harina que ya vieron después por el huevo y después a la cazuela con aceite le voy a poner bastantito aceite porque no quiero que se me vayan a pegar entonces vamos a comenzar y pues ya moví el caldo para allá miren hermosas ya tengo aquí todos los chiles ya capeados y también este de aquí es queso que me sobró entonces también lo capé voy a echárselo a el caldo que ya está ahí hirviendo y aquí prácticamente ya están mis chiles rellenos voy a dejarlos que hirvan unos segunditos nada más y ya después le voy a apagar el caldo está todo hasta abajo chicas es que fueron demasiados chiles pero bueno ahorita ya lo voy a apagar y les muestro ya cuando sirva el plato porque así se ve medio raro pero miren todo el trasterío que salió un montonal también este de aquí este plato de acá ese chilito se lo aparte de mamá porque le gusta comérselo así y a mí se me antojó ese queso entonces bueno ya chicas tengo un montonal de trastes por lavar ya le apague a la comida ahora sí chicas y me voy a poner a comer pero saben que primero me voy a poner a lavar los trastes miren el alterón de trastes que salieron y se están juntando muchas moscas por el olor entonces déjenlos lavo y ya después como porque las moscas me caen bien mal entonces déjenlas lavo terminé de hacer de comer me puse a comer bueno a lavar los trastes después a comer y no he hecho ya nada apenas hace ratito terminé de comer ando bien greñuda me quiero meter a bañar y arreglarme pero primero quiero limpiar la casa miren tengo que darle una buena limpiada a la estufa que quedó muy sucia los trastes pues ya están lavados y todo se metieron muchísimas moscas por estar cocinando y todo eso entonces eché raid y todo eso entonces tengo que limpiar por eso la mesa está limpia y quiero mover la sala hacia este lado porque miren la alfombra abarca todo el espacio entonces cuando pasamos la pisamos y siento que se va a hacer muy fea de ahí entonces voy a mover la sala hacia este lado eso no se lo voy a grabar aquí chicas ahorita me voy a poner a hacerlo y ya les muestro cómo queda lo voy a grabar pero para un reel de facebook porque esto ya lo han visto ustedes muchísimas veces cómo muevo y cómo hago y cómo deshago pues para que no se enfaden pero me voy a poner a mover todo esto de una vez y ya después me pongo a barrer y a limpiar el resto de la casa entonces ahorita les muestro cómo queda aquí ahora sí hermosas miren ya moví todo les grabé todo esto para un video cortito en facebook por aquí les va a estar apareciendo mi página he estado bien activa por allá pero bueno miren así quedó y justamente eso quería para tener ese espacio para pasar sin tener que estar pisando la alfombra pero bueno ahora sí me voy a poner a limpiar la estufa y acomodar esos trastes que tengo ahí la estufa porque quedó toda salpicada de grasa y de todo entonces vamos a limpiarla y de todo Ya quedó toda mi casa limpiecita, ya está todo en su lugar, todo acomodado Ay no hermosas, ya por fin terminé con todos los quehaceres y con todo Les di comida a toda mi familia chicas, pues para que se comieran un chilito relleno Y también le mandé un chile relleno a mi suegra, vino mi novia a comer aquí conmigo, lo invité Invité a todas chicas a comer, por eso hice mucha cantidad de comida Invité a todos, comimos bien rico, la comida quedó muy buena Y pues también le mandé a mi suegra porque le gustan mucho los chiles rellenos Y pues ahorita ya, ya quedó la casa limpia, ya quedó todo listo Ahorita me voy a meter a bañar porque me anda urgiendo, miren estas reñas que me cargo Ay no, y me quiero arreglar porque más al rato va a venir mi novio Nada más lo invité a comer y ya se fue, entonces sí, me quiero meter a bañar Ahorita que me vean ya voy a estar bañada, me van a acompañar a arreglarme poquito Bueno hermosas, pues les dije que me iban a acompañar a arreglarme Allá ando eligiendo el outfit, algo casualito porque voy a estar aquí en mi casa Y luego me paso a el cabello porque acabo de salir de bañarme Entonces está bien enredado y mojado Y pues la crema para peinar para poder desenredarlo bien Sin que se me caiga tanto porque de por sí ya se me cae mucho cabello Entonces pues sí Y me pongo un serum para hidratar un poquito la cara Antes de el maquillaje Y déjenme les cuento chicas que a mí me gusta mucho levantarme y arreglarme Para estar todo el día arreglada pues Porque no me gusta andar toda fachosa Aunque me la paso aquí en la casa Y quiero volver a retomar mi rutina donde me levantaba Hacia ejercicio, me metí a bañar y me arreglaba Y luego ya ahora sí comenzaba con mi día Pero no he podido chicas, por más que lo he intentado no he podido Yo creo que es porque me estoy durmiendo muy tarde Entonces por ende me levanto tarde también, no tan temprano Y para eso me tengo que levantar temprano Espero volver a retomarla pronto Bueno hermosas y pues así quedó el cabello En el cabello como vieron nada más me puse la crema para peinar Y me lo desenredé y me lo dejé suelto para que se seque bien Y el maquillaje fue algo sencillo Bueno para mí es algo sencillo Entonces sí, así quedó Ya nada más voy a esperar a que venga mi novio pues para verlo un ratito Bueno chicas pues como les dije Llegó mi novio, trajo panecito Para tomarnos un cafecito y ver tele Ahí estaba haciendo un bailecito por el pan Yo puse café Y pues sí chicas, la verdad es que disfrutamos mucho las citas tranquilas Yo no soy mucho de salir A mí me gusta estar en casa Obviamente sí salimos de vez en cuando Pero no es siempre salir Y menos entre semana chicas Entonces pues disfrutamos de nuestra cita Con un cafecito, un panecito Viendo tele bien a gusto Y luego en lo que estábamos pues tomándonos nuestro café y nuestro pan Se soltó la lluvia Muy muy a gusto que pasamos ese rato chicas ¡Suscríbete! 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 Buenos días hermosas, bueno como pudieron ver intenté, más bien me levanté haciendo ejercicio apenas terminé chicas Hice media hora de ejercicio chicas, no no no, está súper mal, pero bueno, tengo varios meses que dejé de hacer ejercicio Entonces lo voy retomando, creo que está bien para hacer el primer día, espero poco a poco ir subiendo con el ejercicio Fueron solo 30 minutos de ejercicio literal y ando bien bofeada, si está haciendo ejercicio no lo dejen chicas, no lo dejen Pero bueno, espero agarrar esta rutina de ponerme a hacer ejercicio, así sea media hora diaria, pero ejercicio es ejercicio Entonces sí chicas, pero bueno voy a desasolearme y ahorita las veo Bueno chicas, pues ya me arreglé un poco para iniciar mi día, puse el agua para prepararme un café, se me antojó soluble el día de hoy Y bueno, voy a lavar los trastes, los poquitos trastes que salieron del día de ayer Y me bañé del cuerpo chicas, me bañé del cuerpo, pero no me lavé el cabello porque como me había hecho trenzas Quería pues traer como los chinos que quedan de las trenzas Ya en la noche me baño bien completa, pero pues sí, nada más para, por el tema de que hice ejercicio Que fue bien poquito, pero de todas maneras, pero sí, y aunque no me lo vayan a creer, tal vez suena exagerado Fue muy poco ejercicio, pero me duele en las piernas Ay no, yo no estaba acostumbrada a hacer ejercicio, de verdad Pero bueno, apenas van a ser las 10 de la mañana Yo me voy a tomar mi cafecito, viendo algo en la tele Porque hoy es un día tranquilo, no tengo muchas cosas que hacer, no tengo muchos pendientes Pues simplemente el pendiente es prepararme algo de comer un rato más Y ya chicas, es miércoles, todo tranquilo Y no sé muy bien qué voy a hacer de comer, tengo ganas de ensalada Pero se me antoja ensalada con pollo, pero no quiero ir a comprar pollo Entonces a ver qué preparo de comer un ratito más Igual ustedes van a ver lo que prepare Ahora sí, a tomarme mi cafecito Nos vemos un ratito más, ya que vaya a preparar la comida Me fui un buen rato con mi mamá, me tomé otro café ahí con ella y junto con mis hermanas Y bueno, ya me vine aquí a mi casa Y la verdad es que tengo hambre ya Y son las 12 chicas, son las 12 Pero voy a picar salchichas Porque se me antojó salchichas con huevo Entonces Es mi desayuno comida Ya si hago algo de comer va a ser ya hasta pues muy tarde Sé que están muy mal mis horarios Pero pues así es como normalmente los ando manejando chicas Entonces voy a picar mis salchichas, voy a poner a hacerme Pues a hacerme el desayuno Y un ratito más va a venir una de mis hermanas Porque va a echar a lavar unas cobijas Entonces Pues sí chicas Esto es lo que voy a desayunar Nada saludable Pero pues es lo que se me antojó desayunar Y aparte sí, voy a seguir haciendo ejercicio Pero No voy a Pues es ejercicio más que nada por Porque quiero hacerlo Quiero sentirme un poco más productiva en ese aspecto Pero no necesariamente voy a llevar una dieta estricta Entonces voy a comer de todo A ver cómo me va Si veo que no me funciona o que no me agrada o algo así Pues ya veo qué cambios hago Pero ahorita voy a desayunar esto chicas Déjenme pongo a hacer mis Iba a decir mis tortillas con huevo La costupre Déjenme pongo a hacer mis salchichas con huevo Bueno hermosas Y yo ya hasta aquí les voy a dejar este video Espero que les haya gustado Pues son unos días conmigo Bueno fueron dos días conmigo Cocinando y haciendo quehaceres Todo eso Pero bueno ahorita ya se los dejo hasta aquí Porque tengo que ir a hacer un mandadito así de carrerita Y el día está nubladito y así Entonces pues ya chicas Ya hasta aquí se los voy a dejar Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video Bye Bye